Lo que tenemos hasta ahora, primero el patrón nuestro ha sido tratar de indicar a unas personas de interés que están desarrollando proyectos de interés nacional o regional, o sea que tratando de indicar a algunas personas que traen una cierta experiencia amplia que se podría aplicar también para Zoom o cualquier otro lugar. Y hay algunos indicados nacionales y también muchos nacionales, incluso que tratamos de no tener demasiados participantes nacionales dado que, bueno, el sitio es tener un enfoque local. Pero entre los que tenemos invitados y confirmados, un eje muy importante es el tema de inversión y invertir en niños. Y hemos invitado a varias personas, incluso a algunos ONGs internacionales que están trabajando en ese tema, con el propósito de tratar de introducir algunos, pues, avances en esa área de investigación sobre la nutrición infantil. Uno, también tenemos varios participantes de ONGs batomatecos que están trabajando en la en la creación de redes regionales. Por ejemplo, redes en el anejo de enfermedades complicadas, por ejemplo, vamos a tener la participación de UNICAR. Un ejemplo nada más, UNICAR, como saben, es el centro de intervención cardiovascular para niños en Guatemala. Y tenemos confirmado la presencia de su director. Entonces, es un avance, una ventaja muy grande tener la oportunidad de interacción con este tipo de personas.